La masacre de Avellaneda fue el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Fue la demostración de fuerza policial bajo órdenes políticas que reprimió a Mansalva a las organizaciones sociales que repudiaban la situación socioeconómica que arrastraba el país desde diciembre del 2021. Costecchi y Santillán fueron los dos jóvenes militantes que, como los otros 33 heridos graves de ese 26 de julio de 2002, recibieron balas de plomo en la estación de trenes de Avellaneda y en el acceso a la ciudad de Buenos Aires, en el puente Pueyrredón, donde se registraron la protesta, las corridas y la persecución policial sobre los manifestantes. Después, el llamado de Eduardo Dualde adelantando las elecciones. Y la prisión perpetua para dos altos oficiales de la policía, entre ellos, a Alfredo Fanchotti, que nunca reconoció la represión y a quien le negaron, por enésima vez, la libertad condicional. Por Costecchi y Santillán, hoy en el puente Pueyrredón, presente.